Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes, este hoy les traigo el anexo 60, Euphoria Estival, que son los personajes de Fire Emblem Three Houses, las tres casas. Vamos a ver de que trata el anexo. Sin mas para agregar, empecemos, venga. Parte 1. Sol y Sombra Leoni Gilda Mariani Marcel Merci Y empezamos. Vamos a apretarnos al Leoni Mercedes. Gaspar Y, vamos a acomodar el equipo. Fonse, Sharena, Ana, Reyn. Quién van a atacar? Vamos a atacar a Sharena. Listo. Menos uno. Regreso otra vez. Otra vez la empujan a Leoni. En equipo. En Alphonse. Listo. Listo. Torno 2. Van a atacar a Regin. Listo. Van a atacar a Sharena. Leoni. Van a atacar a Alphonse. Quien está al lado? Lanza. Listo. Van a atacar a Alphonse. Van a atacar a Alphonse. Van a atacar a Alphonse. Listo. Por último. Sharena. nada. Vamos a la siguiente parte. Parte 2. Reconciliación. ¿Pero quién sale? Hilda y Mariané. Así. Empezamos. Vamos a ver. Listo. Equipo. Reyn. ¿Quién va a tocar primero? Sharena. Listo. Listo. Otra vez a Sharena. A Shay. Listo. Listo. Solamente nos acercamos. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a quedar Reyn. Fineta al lado verde. Vamos a mover Alfonso. Reyn. Bien. Y listo. Vamos a la parte final. Pero antes. Parte 3. Somos diferentes. Aquí se aparecen los 6 personajes. Leoni. Hilda. Mariané. Mercedes. Caspar. A Shay. Vamos a empezar. Es rojo. Así que. Listo. Vamos a atacar. ¿Vamos a atacar a Ana? Mercedes. Dos. Vamos a atacar a Alfonso Yoni Vamos a atacar a Reyn Ache Listo Vamos a atacar a Alfonso Caspar Vamos a prepararnos Listo Venga Sharena Solamente falta Leoni Vamos a atacar a Reyn Y listo Vamos a ver el prólogo Que es lo que van a decir al final Música El protagonismo de Mariane Y listo, ese fue el anexo 60 de Euphoria Estival Gracias por ver el video, saludos